Bueno, pues nuevamente, ahora sí vamos a empezar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Personalmente también doy las gracias al profesor Mauricio Andión y a todo el equipo de compañeros que trimestralmente, desde hace ya cinco ediciones, esta es la quinta edición, ya dos años, se lleva organizando esta Semana de la Cultura Digital, que bueno, tiene muchas facetas y muchas vertientes y me gustaría un poquito como pensar qué es esto de la idea de cultura y cultura digital, porque yo los veo a ustedes todos bien jóvenes, entonces me parece que ustedes están en un momento de sus vidas en donde ya están, digamos, perfectamente inmersos, ¿no? O sea, esta serie de mentalidades y de prácticas en torno a los dispositivos electrónicos, internet y todo, pues está, forma parte de la vida cotidiana. Pensar una semana de la cultura significa también generar como una serie de preguntas. ¿Cómo se está dando esta transición? ¿Qué es lo que ha implicado durante los siglos XIX? Digo, bueno, sí, XIX, donde no había, ¿no? Lo digital y luego toda esta irrupción tecnológica en el 20 y en el 21 de lo que son estas, estas tecnologías que tenemos 20 años, 25 años aproximadamente hablando de las nuevas tecnologías y finalmente me parece que no están siendo ya tan nuevas, siguen siendo nuevas para los que no nacimos necesariamente con un dispositivo de este tipo en la mano, como pueden ser nuestros hijos o como pueden ser, bueno, lo que ustedes, sus propias experiencias. Pero aquí lo interesante es que la cultura, la cultura es una forma de pensar la vida, de entender el mundo, cómo se entiende y cómo se vive la vida a partir de estas posibilidades de comunicación, de interacciones. Y me parece que podemos, bueno, reflexionar o problematizar si estos usos tecnológicos dan para reconfigurar la condición humana. ¿De qué manera la condición humana cambia o transita, no? A partir del uso de estos? Entonces, el día de hoy tenemos un panel que me parece fundamental, fundamental como una, como una mirada sobre la comprensión de lo que es la propia historia, la propia historia humana, porque la historia humana forma parte de una serie de procesos, pero todo proceso no es más que la suma de una serie de prácticas. Entonces, ¿y quiénes hacen las prácticas? Pues las hacemos todos, todos de una o de otra manera formamos parte de alguna etapa de la historia y configuramos una serie de transformaciones. En ese sentido, ¿no? Un poco el marco de lo que vamos a presentar hoy para categorizarlo de alguna forma, podría pensarse desde la idea de humanidades digitales, ¿no? O sea, qué pasa con las ideas en torno a los derechos humanos, las desigualdades, las formas particulares de un activismo que busca la reivindicación de la mitad de la humanidad, pero que también tiene ejes particulares de problematización. En fin, yo los invito a que hagamos todos un ejercicio y que vamos a empezar con unas microhistorias de vida. Veámoslo así, no solamente son las referencias de quienes nos acompañan y a quienes agradecemos, por supuesto, que estén aquí, sino escuchemos quiénes son y de qué manera sus trayectorias las han traído hasta aquí para compartirnos sus saberes, sus experiencias y para atendernos la mano para que comprendamos mejor algunos aspectos importantes que tienen que ver con revalorar la condición humana. Nos acompaña Irene Soria Guzmán. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana. También es integrante del Consejo Consultivo de Fábrica Digital de la Ciudad de México. Doctoranda en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura y maestra en artes visuales por la FAD. A ver, brevísimamente, ¿nos puedes decir, Irene, qué es la fábrica digital de la Ciudad de México? Es un espacio que acaba de abrir el gobierno del DF, bueno, de la Ciudad de México, para albergar talleres en torno a los temas digitales, pero en los haceres, en el saber hacer, ¿no? Arduinos, crear mecanismos, impresión 3D, ¿no? Y más divulgado, dirigido hacia parte del centro histórico, a comunidades del centro histórico. Muy bien, o sea, está divertido. Claro, algo parecido al movimiento Maker, sí, está enfocado a jóvenes, sobre todo. Pues entonces, ya vemos cómo se configuran estos vínculos y redes y que la gente justamente converge en determinadas prácticas, ¿no? Bueno, también tú realizaste estudios en España, en Argentina. Ella es pionera en México en la enseñanza de comunicación visual y diseño gráfico con software libre. Y, en lo que respecta a su obra académica, pues, se ha presentado en Chile, en Argentina, por supuesto, aquí en México y en otros medios internacionales, como la red Edusat y la cadena alemana Deutsche Welle. Tiene diversas publicaciones arbitradas y de divulgación. También ha coordinado numerosas actividades académicas, entre las cuales destacan la gira académica de Dave Crossland, consultor de Google Fonts. Por favor, para quienes no sabemos, explícanos la relevancia de este personaje. Él estuvo en la UAM, Dave Crossland, lo trajimos en el 2012, porque él, bueno, estaba más dirigido a la carrera de diseño, por supuesto, pero él fue consultor de Google Web Fonts, que es esta propuesta de Google de crear fuentes libres y abiertas para que diseñadores y comunicólogos… ¿Ustedes son comunicólogos? Sabrán la importancia de los derechos y estas cosas medio desfasadas de nuestra realidad, ¿no? O sea, que todavía hay estos derechos de autor tan fehacientes. Entonces, bueno, la propuesta de Google era hacer fuentes tipográficas libres para que se pudieran usar en libros, publicaciones y en internet. Entonces, él fue uno de los creadores y estuvo aquí en la UAM, por cierto, viendo unas conferencias y talleres hace algunos años. A lo mejor ustedes no estaban aquí, pero juro que estuvo aquí. Bueno, muy bien. También participaste, también participó Irene en la exposición colectiva Los Caminos del Exilio en el Centro Cultural de España, por parte de exalumnos del taller de diseño gráfico con software libre en el 2014. Supongo que esto debe haber sido en el marco de los 75 años del exilio español, ¿no? Exactamente, del exilio español. Y en el Seminario Permanente de Cultura Libre en el Claustro de Sor Juana, el año antepasado y recientemente, el año pasado, coordinó el seminario y el libro Ética, Hacker, Seguridad y Vigilancia. Donde Fernanda participó y que está aquí, por si quieren. Sí, por si quieren ojearlo y así. Muy bien. Claro que sí. Y bueno, una cosa importante, es decir que ella actualmente utiliza exclusivamente tecnologías y recursos abiertos en su trabajo profesional como diseñadora y docente e investiga sobre el aprendizaje de código de programación para la autonomía tecnológica, mujeres y tecnología, cultura y software libre. Bueno, pues otra vez, bienvenida, Irene. Junto a Irene está la maestra Verónica Araiza Díaz. Ella es licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM y también por la misma UNAM, maestra en bibliotecnología y estudios de la información. Trabajó en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, donde fue analista de información para la base de datos de revistas académicas Clase y editora de la hemeroteca virtual Cielo. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia que puede sonar muy técnica, pero que seguro que a ti te ha impulsado para después todo esto que me has venido haciendo. Bueno, sí, de hecho yo llegué al tema de la cibercultura por las publicaciones científicas electrónicas, en el universo de las bases de datos de revistas científicas, que sobre todo en Open Access, que el movimiento Open Access es este movimiento de apertura de la información científica que tiene todo que ver con la cultura libre, el software libre, las redes peer-to-peer, etc. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia con la cibercultura. Muy bien, muy bien, Mirónica. Además, actualmente es candidata a doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información, en la UNAM, y profesora en la materia de cibercultura en la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales. Eso a mí me suena recontrainteresante. A ver, si promuevas, promuévenos un poco tu clase, o sea, esto que estás impartiendo. Bueno, primero tendría que promover esta carrera de la UNAM, que es una carrera de humanidades pensada para hacer intervención social. En la Facultad de Filosofía y Letras hubo una discusión de las humanidades, se quedan en la teoría y parecen no intervenir en el mundo social, parecen no responder a las problemáticas sociales. Entonces, se creó esta carrera, que se llama Desarrollo y Gestión Interculturales, que es una carrera multidisciplinaria, muy vanguardista, diría yo, muy anclada en la idea de diversidad cultural, de interculturalidad, etcétera. Y bueno, dentro de esa carrera está la materia de cibercultura, pensando que ya no podemos ignorar esta parte de nuestro universo, es parte de nuestra vida cotidiana, digamos hay un continuo offline online, y bueno, pues de eso se trata. Bueno, sobre esto último, después ustedes van a hablar, van a profundizar, que es súper relevante. Coordinas entonces este seminario de investigación, cibercultura e interculturalidad, y además ella es miembro de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Así que al mismo tiempo tienes una formación como, digamos, muy ortodoxa y tradicional, y ampliada a todas estas nuevas prácticas y esta visión, justo lo que nos acabas de explicar. Y por último, por supuesto aquí, compañera de casa, la maestra Fernanda Abriones, bueno, estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero después llegó acá a la UAM, hizo la maestría en Estudios de la Mujer, y ahora es doctoranda en Ciencias Sociales en la línea de Comunicación y Política. Si ustedes se fijan, las tres compañeras que tenemos están en esta, pues en vías, ¿no?, de consolidar la formación académica y obtener el grado máximo, que es el grado de doctor, doctoras. Bueno, Fernanda trabajó en la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los programas de promoción y defensa de los derechos de las mujeres de los pueblos originarios, como docente en el área de capacitación del Instituto Simón de Buguá, y como consultora en proyectos de igualdad de género y en contra de la violencia hacia las mujeres en diversas organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que más o menos por ahí nos conocimos, ¿no?, y estabas tú haciendo la maestría. Y, pues, a ver, compártenos un poco, un chirris, un poquito. Bueno, hace algunos años yo no trabajaba nada de esto, estaba más vinculada hacia el trabajo con mujeres de pueblos originarios. Esto está relacionado con mi activismo, directamente influye en mis elecciones académicas y no al revés. Entonces, yo tengo mucho tiempo siendo simpatizante al movimiento zapatista, fundamentalmente, y al feminista. Y justo por mi militancia me acerco al tema de investigación, que era sobre violencia comunitaria hacia mujeres indígenas en contextos militarizados, específicamente en Chiapas. Y, bueno, por las condiciones de seguridad, no pude hacer originalmente el proyecto que tenía planteado, pero se realizó una investigación bastante interesante con mujeres que nacen después del levantamiento zapatista, que ustedes saben fue muy importante y ha sido muy importante la participación de las mujeres, sobre todo con lo simbólico y lo importante que fue la publicación de la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas. Entonces, cómo se empieza a conformar esta subjetivación política de estas mujeres jóvenes que se asumen ahora como feministas y como en defensa de los derechos de los pueblos originarios. Y también en este tipo de investigación se deja muchas cosas personales, hay una cuestión personal que está atravesada todo el tiempo, y decidí alejarme de esa línea como línea de investigación para centrarme más en el activismo que hacemos las mujeres que son yo, o sea, las compañeras que vivimos en ciudades, que tenemos una cierta militancia autónoma, que no estamos vinculadas directamente como una ONG, y pues ahí es donde voy entrando hacia el tema del JARP. Este grupo, a diferencia de otras veces que tenemos paneles con gente que se conoce o no se conoce, o que de alguna manera vienen aquí a conocerse o reconocerse, este es un grupo de chicas que ya han trabajado juntas, que tienen una serie de convergencias y que nos han preparado, digamos un poco es un panel que ya ha sido trabajado y les agradecemos muchísimo el ímpetu y el profesionalismo, la intención muy clara como de sacar cuáles son estos aspectos relevantes para compartirlos con ustedes. Entonces les voy a contar de qué se va a hablar para que si ustedes gustan ir tomando nota y pensar, repensar, como aquí lo dice, esta relación de mujeres, tecnologías, y concretamente esta serie de prácticas denominadas hackfeminismo. En primer lugar, Fernanda nos va a dar una introducción a la discusión con una breve semblanza de los ciberfeminismos. Una vez esto, Irene va a caracterizar el hackfeminismo con énfasis en su componente hacker, la cultura y software libre. Y Vero va a situar la discusión en el ámbito de la cultura digital y una cosa fundamental, la desmitificación del uso frívolo de las tecnologías. Ahí termina una primera ronda. Fernanda retoma la palabra para hacernos una problematización sobre el giro feminista de la acción colectiva online. Y después Irene hablará sobre la impronta del código en esta idea de el código es ley. Y Vero abrirá la discusión sobre la documentación y las bases de datos feministas. En la última parte, Fernanda, Vero e Irene abordarán este tema sobre la autonomía feminista, particularmente la ética del cuidado, y se abrirá la discusión a la participación colectiva. Entonces, ese es el plan de trabajo, pero esta es la propuesta. Vamos a trabajar en la confianza de esta gran propuesta, pero por supuesto también los invitamos a ustedes a que si tienen alguna elaboración, alguna inquietud y todo esto, vayan tomando notas para que después charlemos entre todos. Bueno, entonces, a ver, Fer, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar sobre hackfeminismo, que es algo como bien específico, sí quisiera darles unas cifras que son terribles y desalentadoras, como para tener en claro que es importante hablar de feminismo así, ¿no? Han habido muchos giros muy desafortunados en el orden mundial, hay un regreso de ciertos fundamentalismos oscurantistas terribles que están atentando contra todo derecho humano, ¿no? Y entonces, ante esta idea que luego se tiene de que los hombres y las mujeres ya estamos en una posición de igualdad, y que eso es una necedad, que estemos insistiendo en la cuestión del feminismo, pues me gustaría dar como un cierto panorama. A nivel mundial, cositas súper puntuales, dos tercios de los casi 800 millones de personas analfabetas del mundo son mujeres. Las mujeres representamos dos terceras partes del total de ciudadanas más pobres del planeta. Una de cada nueve niñas en el mundo es obligada a casarse antes de los 15 años. Tres mujeres mueren cada día a causa de actos de violencia específicamente doméstica, o sea, la violencia que viven en sus casas, o con personas cercanas, ¿no? Padres, hermanos, novios, tíos, bla. Y una de cada tres mujeres vivirá violencia en algún momento de su vida, esto a nivel mundial. En México, el 60% de las mujeres de 15 años y más que viven en comunidades pequeñas, es decir, no en estas grandes urbes, no concluyen ni siquiera el nivel educativo básico. O sea, estar aquí es un grandísimo privilegio. El 90% de mujeres de 14 años y más combinan sus actividades como trabajar o ir a la escuela con quehaceres domésticos. El 90%. Lo que deviene en lo que les llamamos las dobles y triples jornadas. Poco más del 50% de mujeres de 15 años y más han sido víctimas de un incidente violento por parte de su novio, de su compañero, de su esposo, en algún momento de la relación. 7 de cada 10 adolescentes desaparecidas son mujeres y del 2010 a 2014 se ha incrementado un aumento del 974% de casos. Estas cifras acaban de salir ayer en CIMAC. Y lo más terrorífico es que hoy en día mueren 7 mujeres diario a causa de extrema violencia. Y si eso no les pone los pelos de punta, pues yo no sé qué lo haría, ¿no? Entonces, la cuestión del feminismo entendido como esta lucha es una cuestión teórica y práctica que van todo el tiempo hermanados, ¿no? Conforme se va haciendo la lucha en la arena política se van pensando los problemas que estamos teniendo como mujeres al vivir una situación que continúa siendo profundamente patriarcal, pero además racista, clasista, homofóbica, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido el feminismo no solamente apunta a la eliminación de desigualdades que existen entre hombres y mujeres, sino que está apuntando a la eliminación de todas formas de opresión. ¿Por qué? Patriarcado y capitalismo se retroalimentan mutuamente. O sea, uno se fundamenta sobre el otro. El patriarcado es mucho más antiguo, pues, pero el capitalismo se sostiene fundamentalmente por el trabajo que realizan las mujeres de manera gratuita y además en la mayor parte de las veces en nombre del amor romántico, que ese es otro gran tema, ¿no? Entonces, creo que es importante que quede claro que sigue siendo muy pertinente hablar desde el feminismo y que no equidad de género y todos esos nombres que se utilizan para diluir el potencial político de este movimiento. Porque, claro, las instituciones y el sistema fagocita las luchas porque le conviene. Entonces, la definición que solemos escuchar en diferentes espacios sobre feminismo está hablando sobre esta teoría de la igualdad, pero hay que hablar de una teoría de la igualdad fuera de los parámetros que entendemos como igualdad hoy en día. Igualdad en este tipo, en este estado de las cosas, está muy chafa, la verdad, ¿no? Yo creo que mi corazoncito es más anarcopunky, yo quisiera que sí hubiera, o que se eliminaran las opresiones, pero que viviéramos de otra forma, que no es esta la que estamos viviendo. Entonces, decía una abogada que se llama, que se ha pedido Afacio, ahorita no recuerdo bien el nombre, peleándose con grandes señores en la ONU y decía, no, no, a ver, señores, no, las mujeres no queremos una rebanada más grande del pastel, queremos cambiar la receta del pastel, es más, no queremos pastel, queremos helado, no otra cosa, pues, ¿no? Entonces eso es como algo que quiero, que quede como bien claro para que entonces podamos entender qué onda con el hack feminismo. El feminismo como movimiento social se suele periodizar por olas, así se ha hecho desde hace mucho tiempo, y se dice que han habido tres olas, y que estamos ahorita en la tercera ola del feminismo, aunque puede ser que ya estemos cambiando de ola, ¿no? ¿No? Quién sabe, habrá que ver. Las primeras olas estuvieron muy vinculadas con ganar derechos súper básicos como el derecho al voto, que eso nos convierte en ciudadanas, y por ende la participación del bien común, de la opinión del bien común, ¿no? La segunda ola también se caracterizó mucho por la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, y en la tercera ola se da otro tipo de discusión, donde entran y aportan y hacen unas grandes críticas que son súper pertinentes las mujeres que no es esta mujer blanca, mestiza, occidental, con un cierto nivel de estudios, ¿no? Ahí empiezan a generar críticas las lesbofeministas, el black feminist, las mujeres de los pueblos originarios también, ¿no? Entonces, en esta tercera ola, lo que se da cuenta, o lo que es representativo de esta ola, es que esta idea de la mujer, así en grandote como categoría, pues no representa a todas las mujeres, porque estamos atravesados por toda una serie de ejes, que además en este sistema en el que vivimos son ejes opresivos, por nuestro género, nuestra raza, nuestra edad, nuestra clase social, nuestras prácticas sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, al haber este reconocimiento, se genera toda una… emergen toda una nueva serie de temáticas, se fragmenta esta idea de la cuestión del feminismo como un feminismo, sino que se generan estas ideas de los feminismos, se expanden las diferencias, se cuestionan las identidades y se asiste al final de lo que en sociología o en filosofía se llama como el sujeto único, ¿no? como el obrero, el campesino, la mujer, ¿no? Se empieza a matizar, se problematiza mucho más y eso abre un mundo de muchísimas posibilidades en la cuestión de las prácticas políticas que vamos a ejercer las mujeres. Bueno, en este momento de la tercera ola, o lo que se le llama el postfeminismo, es que está ubicado el ciberfeminismo. El ciberfeminismo lo que hace o se inserta en este momento histórico en el que hay un uso cotidiano de las tecnologías de la información y de la comunicación desde los noventas. Esta mirada feminista de las TICS reconoce el internet como un locus de acción y reflexión del movimiento feminista muy importante, pero también reconoce que ahí se siguen reproduciendo relaciones de poder que producen desigualdades y contradicciones en las dinámicas del acceso, uso y producción, dificultando el acceso y apropiación de las mujeres en la tecnología. O sea, el hecho de que no haya tantas mujeres en cierto tipo de carreras como en las ingenierías. Ahora tal vez hay un poco más, ¿no? Pero pensemos hace 20 años, ¿no? No había. Y eso responde a una serie de estereotipos y de formar lo que se espera de nosotras como mujeres. O incluso a nosotras mismas pensar que no podemos hacerlo, ¿no? Las cuestiones técnicas como ya se me fregó la compu y le voy a decir a mi novio o el técnico es un vato, pues, ¿no? O sea, como de pensar que naturalmente o que por alguna razón que no sabemos no tendríamos la capacidad de poder arreglar o comprender cómo es que funcionan todas estas tecnologías, ¿no? Y lo que sucede en la red, por ejemplo, en Facebook, por decir una cosa, que se reproducen este tipo de comportamientos machistas o misóginos, pues, no es de sorprenderse, porque quienes sostienen estas tecnologías pues son personas que viven en un mundo que les digo que continúa siendo profundamente patriarcal. Y otra de las cosas que hace el ciberfeminismo es recuperar la importancia y la presencia de las mujeres en la generación de este tipo de tecnologías o lo que le llaman la head story de la informática. Una mujer que se llama Miriam Ruiz, que es desarrolladora de software libre, hace una de las recopilaciones como más completas de estas mujeres que estuvieron implicadas completamente en la historia de la informática y sin sus aportaciones no sería posible lo que vivimos ahora, el internet, pues no. Una de las mujeres más importantes es Ada Lovelace, que además era hija de Mary Shelley, de una escritora, la que escribió Frankenstein, si por ahí se lo han leído. Y bueno, esta Ada Lovelace es considerada la primera programadora, la primera programadora, una mujer. Está Grace Murray Hopper, que fue pionera en la concepción y el diseño de los primeros compiladores, que fueron importantes en el diseño de un lenguaje que se llama COBOL. Está Fran Allen, que también fue pionera en el campo de la optimización de compiladores. Y está un grupo de mujeres que trabajaron en el proyecto ENIAC, que fue utilizado por el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos, y desarrollaron las bases de la programación de los ordenadores, crearon la primera biblioteca de rutinas y aplicaciones de software. Estas mujeres, así como las ven, fueron identificadas por un estudiante de Harvard cuando estaba haciendo su tesis y preguntó por esta... Estaba en el archivo, ¿no?, viendo las fotos y preguntó que quiénes eran esas mujeres. Y las personas que estaban en el archivo dijeron, ah, no, son modelos, están modelando. Ellas eran las que estaban produciendo, desarrollando, creando, y a lo largo de muchos años se pensaba en la foto que estaban modelando el aparatito, pues, ¿no? Y fue ella como muy importante para que se reconociera la aportación de estas mujeres y entraran al... Women in Technology International Hall of Fame, que además es una cosa súper novedosa que se empezó a hacer a partir de los ochentas. Bueno, eso como una parte de las cosas que ha aportado el ciberfeminismo. Otra de las cosas que ha aportado el ciberfeminismo es que se divide en varias corrientes, ¿no? Se le llama ciberfeminismo, pues, porque su acción se empezó a dar en estos espacios, aunque ahora tal vez yo me preguntaría si dado que la mayoría de los movimientos sociales pasa forzosamente por las redes y las TIC, habría que ponerle el prefijo de ciber, eso es algo que habríamos de pensar. Pero bueno, uno es que buscan la apropiación del acceso, uso, contribución y desarrollo de las TIC por parte de las mujeres, que eso es algo que tradicionalmente ha sido un espacio profundamente masculinizado. Dos, que elabora la crítica al modelo hegemónico, tecnológico, heteropatriarcal, clasista y racista. Entonces, si el mundo es así, la red es muy probable que sea así. No, no es muy probable, es así. Y luchan, al tener esta mirada crítica, por la transformación de estas relaciones para una mayor justicia social, reivindicando la construcción de una red libre, segura, desjerarquizada y de acceso universal. En sus inicios, cronológicamente, se considera Venus Matrix como de las pioneras del ciberfeminismo, unas mujeres australianas que tenían acceso, en una posición de privilegio, que tenían acceso a una serie de elementos y de herramientas tecnológicas, y desde el arte comienzan a generar cierto tipo de imágenes, que tal vez ahorita si las vemos se ven súper chafas, pero si en ese entonces era como súper novedoso. Esa es una de las imágenes que ellas producían. Y además lo hacen desde un posicionamiento explícitamente feminista, fundamentalmente en contra de las cuestiones que tendrían que ver con violencia contra las mujeres. En la misma época, y es lo que se le conoce como la vertiente del net art, desde el arte, pues, ¿no? Está también otro grupo que se llama All Boys Network, que continúa existiendo hasta ahora, y que ser un grupo de ocho mujeres agrupa hoy a más de ochenta mujeres, colectivos, etcétera, y tenemos aquí una de ellas que es Cindy Flores, ¿no? Que participó con ella. Otra vertiente del ciberfeminismo es lo que sería el ciberfeminismo social, que ya está más enfocado hacia ganar terreno en materia de derechos de las mujeres hacia el uso de estas tecnologías, siendo una de sus principales representantes APC Women. Y ahora, aquí en México, la que dirige más o menos este programa es una mujer que se llama Erika Smith y tiene una campaña increíble que se llama Take Back the Tech, donde se está haciendo toda esta serie de recopilación de casos que son vernáculas de nuestra presencia online. O sea, seguían pasando un montón de cuestiones de violencia y de desigualdad, pero además surgen en nuestra presencia online otro tipo de problemas como la cuestión del ciberacoso, la pornovenganza y todo esto, ¿no? Entonces, Take Back the Tech lo que hace es recuperar estos casos y hacer un registro como esto que se ha puesto de moda, que son los packs de fotos y de videos de chicas que son distribuidos sin su consentimiento y que se distribuyen entre grupos de WhatsApp de puros hombres y las chavas no tienen idea, ¿no? O en grupos cerrados de Facebook, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que no existían, que son vernáculas justo de nuestra presencia online, son trabajadas por este grupo. Y finalmente está la vertiente hack feminista que hace toda esta crítica pero además de la cuestión corporativa y de las cuestiones cerradas de las herramientas que utilizamos, ¿no? Es decir, se posicionan desde una ética hacker y desde la cultura del software libre, ¿no? Estas prácticas hack feministas tienen un componente de conocimiento un poco más elaborado que no quiere decir que no lo tengan las otras vertientes y que además no es que al aparecer una vertiente desaparezca la otra. Las tres convergen, ¿no? O sea, sigue existiendo el net art, sigue existiendo el ciberfeminismo social que es lo más común. O sea, nosotras podríamos estar haciendo ciberfeminismo social al estar compartiendo contenidos feministas en nuestro Facebook, al estar publicando eventos para la marcha que se viene del 8 de marzo cuando tomamos parte en las discusiones de lo que pasó el 24 de abril o lo que pasó aquí en nuestra unidad con el muro de la denuncia por casos de acoso sexual, ¿no? Es decir, esto forma parte de nuestras prácticas políticas que posteriormente les hablaré de lo online porque yo sí creo que hoy en día no existe esta separación entre lo online y lo offline. Se vive, estamos todo el tiempo en una posición imbricada. Por favor, continúen. Ok, voy a acercarme el micrófono. Hola, ¿cómo les va? Siempre es muy interesante estar en paneles compartiendo con compañeras que además platicamos de estos temas y nos damos cuenta que nuestra pasión está ahí, o sea, que compartimos una pasión y también es divertido que de pronto uno hable de esta pasión con una mesa en frente, ¿no? Es casi como la protección entre mí y entre ustedes. Entonces, creo que mucho de esto de hablar de hackfeminismo tiene todo que ver con hablar del fenómeno hacker que incluso incluye hackear estos espacios como esto, el que estemos aquí asumiendo que nosotras sabemos más de algo y ustedes escuchan, ¿no? Es una forma de hackear también el hecho de abrir la posibilidad de que ustedes como personas que están en estas sillas puedan hablar, interrumpir y decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo funciona esta otra cosa? Y un poco para contextualizar esto, me gustaría hablar del término hacker para ver si logramos convertirnos después de aquí todos en hackers, ¿no? O sea, si de alguna u otra manera logramos o logro o, bueno, no sé, con suerte tal vez puedan llevarse un nuevo término para quitarlo de su de su imaginario negativo, ¿no? Y para eso me gustaría rápidamente hacer un sondeo sobre qué han oído del término hacker, ¿qué es un hacker? Chicos y chicas de aquel lado dijeron vamos a venir porque nosotros no vamos a hablar, entonces por eso vinieron. ¿Qué es un hacker? Así rápido, no les vamos a pasar el micrófono, no vamos a saber sus nombres, tranquilos, tranquilas. ¿Qué es un hacker? Palabras clave. ¿Debilidades en un sistema? ¿Qué más? Ajá. Pero sabe de programación, ¿no? Bueno, grandes rasgos. Eso es lo que sabemos de hacker. ¿Qué dicen en las noticias del hacker? Ya, neto. Que configuran, reconfiguran, saben de programación, reconfiguran. ¿Qué más? Chicas, ¿qué saben ustedes del hacker? Bueno, también hay crackers, ¿no? A veces se confunden los términos, ¿no? ¿Qué saben en las noticias del hacker? Neto, neto. O sea, todos tienen esta idea del hacker programa, geek, geek, ¿qué más? ¿No les suena a que va a entrar a sus compus y... alguien que roba información, privacidad? Y si nos vamos, de hecho, a cada disciplina hay muchos hackers, ¿no? Les comento esto porque gran parte de... sobre todo en el terreno de la comunicación, muchos de los... algunos periodistas por ahí de los noventas o casi los ochentas empezaron a utilizar el término hacker con un sentido negativo que aún se conserva hoy en día, ¿no? Por lo regular se dice, me hackearon la cuenta, ¿no? Se metieron a mi... a mi... a mi correo electrónico, me hackearon la cuenta, me hackearon mi Facebook, me hackearon mi tarjeta de crédito y me bajaron todos mis ahorros, ¿no? Publicaron en mi cuenta de Facebook cosas que yo no... yo no había permitido, etcétera, etcétera. Entonces se utiliza el término hacker sobre todo en los medios de comunicación masivos, prensa y todavía en internet el término hacker como un sentido negativo. De hecho, la Real Academia lo define como pirata informático, o sea, es pirata informático es igual a hacker. Entonces, hay quienes no estamos de acuerdo en la concepción no solo porque hemos estudiado un poco los orígenes del término, sino porque se ha quitado toda la connotación social del término hacker, ¿no? En realidad el término hacker viene de la palabra hack, que es un golpecito, ¿no? Es, alusiona a darle este golpe a las máquinas de... que venden monchis, ¿no? Las máquinas de refrescos, de comida chatarra tan rica y deliciosa, ¿no? Y nos sale, luego le metes la moneda, nos sale y entonces le das un golpecito para ver si jala, ¿no? Eso es un hack. El hecho de hacer un hack es dar un golpe para que las cosas funcionen un poco mejor. Si vamos con ese término, hay derivaciones todavía más consensuadas sobre el término hacker y en general efectivamente se trata de una persona que trata de modificar las cosas o hacerlas de manera distinta, ¿no? Que las cosas funcionen diferente. En ese sentido, me parece que en el entorno mexicano, por ejemplo, pues hay un montón de hackers, ¿no? Cuando no quieres que se te rompa el control remoto, mi papá le hizo toda una fundita, ¿no? Con el unicel que quedaba de algo que se compró y bueno, hackeó y pues el control remoto siempre estuvo intacto, ¿no? Mi madre hacía hacks en muchos aspectos igual para volver a reutilizar cosas, en fin, si partimos de este hecho, me parece que todos de alguna manera, sobre todo en un ambiente universitario, somos hackers, ¿no? Porque no nos gusta cómo funciona el mundo o me parece que no nos gusta cómo nos funciona el mundo sino no estaríamos aquí o no en todos sus sentidos, ¿no? Entonces, bueno, el término hacker en esencia y sobre todo regresando a los hackers del MIT en los años 60 son personas que buscan modificar las cosas y efectivamente se comenzó a asociar con términos computacionales porque se buscaba encontrar ciertos errores o los famosos bugs en ciertos mecanismos computacionales, en ciertos softwares, ¿no? Y aquí viene rápidamente la segunda parte de lo que me gustaría contarles de cómo el hacker se vincula muchísimo a movimientos de cultura abierta y de software libre porque uno de los últimos hackers, algunos dicen, ¿no? Que es de los últimos hackers vivos es Richard Stallman que probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, algunos no, pero sería importante tenerlo solamente como bagaje. Yo siempre digo que Richard Stallman es algo así como Steve Jobs es a Apple o Bill Gates es a Windows pero en cool pero sin ser tan ojéis como los dos anteriores. Richard Stallman estuvo en la UAM, de hecho estuvo en noviembre hace como tres años la última vez que vino. De hecho fue muy interesante porque cuando lo vi vio mi tesis, bueno, fue muy divertido conocerlo. Muchos pueden decir muchas cosas en contra de Richard, pero bueno, tiene un punto en la historia importante. Pero bueno, es un gurú, es el gurú del software libre en realidad y es el padre del software libre, ¿no? En este sentido déjenme les platico rápidamente que en el principio de los tiempos nosotros, bueno, en los sesentas se intercambian los softwares de la misma manera en que nos intercambiamos las recetas de cocina, ¿no? Con esa naturalidad porque eso es un software. Un software es una receta de cocina con los pasos así lo explica Richard, ¿no? Con los pasos para hacer, llevar a cabo una tarea, necesitas un algoritmo, ¿no? Incluso en algún momento de la vida si nos da la oportunidad de estar otra vez aquí, podríamos hacer cómputos sin computadoras, ¿no? Con nuestras hojitas y nuestro cerebro y nuestros lápices. Entonces, bueno, el software en principio es un software que se comparte por ahí de los sesentas como quien se comparte cualquier material, ¿no? Así de, ¡ay, Vero! Acabo de hacer unos, este, iba a decir panquecitos de mota, pero eso no es una buena idea en un ambiente universitario. Hice, hice un, este, hice una nueva receta de algo en particular y te lo intercambio. Y entonces, Vero quiere modificarlo porque ella es, probablemente no, es alérgica al huevo y decide ponerle otro herramienta, otro ingrediente. Eso es el software. El software es una receta de cocina en la que en principio podríamos intercambiarlo. Ha pasado los años y efectivamente ha sido cooptado por la industria como muchas otras cosas y esa receta de cocina ahora está encerrada en un secreto, así como la receta secreta de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Está encerrado, nadie sabe cómo funciona, pero el problema de no saber cómo funciona es que pueden ponernos cualquier tipo de código dentro de ello y no saber absolutamente qué está pasando, ¿no? Como cuando vas a un restaurante, ¿no? Y tú juras y perjuras que la comida que estás comiendo está limpia, pero resulta que le caíste mal al mesero y pues bueno, sí, yo sé. Pero trato de no pensar en eso. Lo que sucede es que hay cosas en las que por más que intentemos tenemos que pensarlo y es el hecho del software. Entonces, bueno, retomando y como para cerrar esta primera intervención, el hack feminismo justo busca la conjunción de esto, de retomar la cultura hacker como una forma de modificación, de encontrar errores en el sistema de alguna u otra manera, modificarlos y hacer que mejoren. Si juntamos el feminismo con el término hacker, podríamos encontrar muchos vínculos porque a final de cuentas el feminismo es un movimiento hacker, ¿no? En este término. Las feministas intentan, intentamos cambiar el sistema, intentamos hackear, ¿no? De alguna u otra manera, a veces nos peleamos, a veces decidimos no luchar la batalla porque es muy cansado, a veces decidimos retomarlo porque también sucede que una se cansa, ¿no? Ya después de la tercera vez que te dicen, ay, pero es que quieres que cargue el garrafón, ya te quieres, este, ¿no? Ya quieres claudicar, pero bueno, podemos hablar de eso mil veces, pues es necesario e importante, pero a lo que voy y con lo que quisiera cerrar esta primera intervención es que el feminismo es en sus bases un movimiento hacker, ¿no? Porque las mujeres de la primera ola que deciden y empiezan a darse cuenta que las cosas no están funcionando bien, que ellas no son sujetos, que no son ciudadanas por no poder votar, se empiezan a cuestionar, se empiezan a preguntar y empiezan a hackear para modificar el sistema que en ese momento las oprimía y que de alguna manera nos sigue oprimiendo, ¿sí? Entonces, los invito a que replantemos el término hacker, sobre todo que me han dicho que son, que tenemos comunicólogos entre nosotros, ¿no? ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Todos son comunicólogos? Sí, yo creo. Pues ustedes saben, como diría que el filósofo de nuestros tiempos Ben Parker con un gran poder viene una gran responsabilidad. Ben Parker era el papá de Peter Parker, ¿sí? Ah, el tío, el tío, claro, el tío, el tío, el tío de Peter Parker. No, viene una gran responsabilidad. Entonces, por favor, los invito a que replantemos el término hacker, que por favor dejemos de utilizarlo en un sentido peyorativo. Podemos utilizar algunos términos como cracker, que efectivamente los crackers tratan de, o en una definición, pues sí tratan de entrar a sistemas, romper, sobre todo sistemas de seguridad, ¿no? Para poder tener u obtener informaciones. Entonces, tratemos de vincular el hecho del hacker, ¿no? Que en un principio intenta que además los códigos que están dentro de nuestras computadoras y que no conocemos cómo funcionan, puedan modificarse y entrar a una, o la posibilidad de usar software libre, que seguramente ya han escuchado hablar de él, seguramente también tendrán algunos mitos alrededor de él. Digo, yo llevo utilizando software libre como unos siete años, más o menos, como diseñadora gráfica y bueno, ahora ya como profesora. Entonces, podemos también hablar de eso en la siguiente parte de la intervención, de la importancia del uso de tecnologías libres dentro de un ambiente de comunicación y bueno, de intercambio de ideas, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, le vamos a pedir entonces a Vero que participe y se cierra esta primera ronda y luego hay que meter un poco de celeridad al asunto para que tengamos tiempo de concluir. Bueno, yo quisiera hablar sobre qué tiene que ver la cultura digital con lo anterior, ¿no? O sea, no podemos pensar el hack feminismo sin la cultura digital y para explicar, digamos, los aspectos principales de la cultura digital que tienen que ver con esto, me gustaría plantear tres etapas de la historia de Internet. Bueno, Internet, como ustedes saben, es una iniciativa de la milicia norteamericana que comenzó a desarrollarse a partir de 1969 y que alcanzó su forma como la conocemos hoy y se volvió masiva hasta 1991 que se creó la World Wide Web. Pero entonces, en esa primera etapa de Internet que es una construcción cultural, eso es lo que quisiera plantear primero, Internet es una construcción cultural, de acuerdo a Manuel Castells, es cultural porque convergen cuatro capas, él denomina las cuatro capas de Internet, son cuatro actores, digamos, o grupos de actores sociales que permiten la creación de Internet. En primera instancia, pues son, obviamente, los científicos y científicas informáticas que por supuesto las mujeres han sido invisibilizadas como ya dijo Fernanda, del campo científico hay una decisión y de ahí salen los hackers, los primeros hackers desertan de las universidades para, digamos, dedicarse al activismo informático, luego está, por supuesto, la capa empresarial, o sea, no se habría desarrollado Internet sin las empresas de comunicación e información y finalmente, dice Castells, está la capa contracultural, o sea, lo que él denomina contracultural y se refiere a los nuevos movimientos sociales que son los movimientos sociales que hemos visto surgir, desarrollarse desde la década de los 60 que son movimientos que no buscan la toma del poder, son movimientos más bien identitarios que luchan contra las fuerzas del Estado y del mercado y la intervención de estas dos instancias en la vida social pero también en la vida íntima como bien reveló el feminismo precisamente este asunto de lo personal es político bueno, esto es importante para entender que Internet es un territorio de disputa hay, digamos, correlación de fuerzas es una tecnología que en ese sentido es abierta a diferencia de otras tecnologías o sea, no es de suyo liberadora ni opresora bueno, la segunda etapa de la historia de Internet es, digamos, el surgimiento de la web a partir de 1991 que comienza a masificarse en el año 95 y que es, ahora se conoce como web 1.0 que es esta etapa de la web muy limitada porque lo que se hace es que se replica la información que existe en el mundo offline en el mundo online pero no hay posibilidades de edición, de interacción en ese sentido no, digamos, todavía no podemos hablar de una revolución social pero lo que sí es muy importante de esta etapa es que, digamos, desde el principio de la web los movimientos sociales se colocaron en el ciberespacio o sea, la web es lo que permitió la creación del ciberespacio y desde que surge el ciberespacio hay movimientos sociales en Internet el, digamos, el ejemplo clásico es el zapatismo el zapatismo el movimiento zapatista de México es uno de los primeros movimientos sociales que se virtualiza o que se difunde a través de la virtualidad y el feminismo no, no, tampoco se queda atrás o sea, digamos, en esa primera etapa de la web 1.0 está presente el primer sitio feminista en Internet de habla hispana es del año 99 que es Mujeres en Red que es español entonces, bueno, ahí ya vemos como la, digamos, la capa de movimientos sociales y la capa hacker están en la esencia de Internet pero bueno, claro que es la etapa de la web 2.0 también denominada web social que es cuando digamos, todos los, el desarrollo tecnológico de la web comienza a proveer de atributos interactivos, ¿no? Digamos, los dos principales objetos de esta web 2.0 son las redes sociales y los blogs a partir de la aparición de las redes sociales y los blogs la web se vuelve social, digamos y en esta web 2.0 denominada así por Tim O'Reilly hay una serie de atributos que tienen que ver con las posibilidades de remezclar o recombinar la información de entender la web como una plataforma como un sistema de sistemas complejo de, de, la, la, la flexibilidad distributiva también es otra de las características que tiene que ver con la aparición también de la, de la, del Internet móvil es decir, en la, antes del Internet móvil digamos, Internet no se había masificado lo suficiente pero cuando la web se pone en los dispositivos móviles alcanza a un, a sectores de la población que antes no había alcanzado hay, digamos, un cierto porcentaje de la población mundial que no pasó por el ordenador o por la PC y llegó a Internet por la telefonía móvil entonces estas, estas características de la web otra de las características es la participación ¿no? la, la retroalimentación de los usuarios siempre para el desarrollo de las tecnologías es fundamental y no solo eso sino que los usuarios o sea surge esta idea del prosumidor ¿no? de que el usuario no solo es un usuario pasivo como en los medios tradicionales sino que es que produce y consume información al mismo tiempo lo que yo quiero plantear aquí es que muchas de estas características de la web 2.0 tienen todo que ver con la cultura digital o sea la idea de remezcla parte de que no de que nadie tiene propiedad sobre la información y este es uno de los principales objetos de lucha de la cultura libre y del mundo hacker es una lucha contra la idea de propiedad intelectual el conocimiento debe estar abierto la información y el conocimiento deben ser libres reutilizables y reproducibles al infinito la idea de la participación y de la colaboración por supuesto es también una cualidad hacker ¿no? esto que decías de construir en colectivo de que yo no tengo toda la receta ¿no? o sea esta idea de colaboración es fundamental y finalmente otra de las características que olvidé mencionar de esta web 2.0 también es la idea del beta perpetuo ¿no? o sea de que un programa no siempre está en versión beta en versión de prueba y esto tiene todo que ver justo con la idea de apertura del código ¿no? y por lo tanto de que no se puede imponer un sentido en este caso informático pero si llevamos esta idea del hacking a la vida pues nos da justo la idea de apertura de evolución constante de contingencia y bueno eso tiene todo que ver con el con el movimiento feminista y la explosión de los de los feminismos que señalaba Fera al principio gracias pues entonces Fera te pedimos que ahora profundices un poco más en tu tema ¿no? bueno retomando lo que dice Vero es efectivamente las innovaciones tácticas que se dan los repertores de acción las formas en las que actúan los diferentes movimientos sociales pero en particular el feminismo que nos ocupa ¿no? que además yo sostengo que hay un giro feminista de la lucha colectiva en general por las características propias de las luchas feministas que recuperan o ponen en el centro de la lucha la ética del cuidado y que es fundamental por ejemplo por poner un ejemplo nada más este si ha generado ha sido posible gracias a las tecnologías digitales ¿no? ahora la cuestión del hacker o la práctica hacker entendiéndolo como un hacer pero además hacerlo por el gusto de hacerlo hacerlo porque representa un reto y resolverlo ¿no? que eso es también darle un giro a la cuestión de nuestras prácticas ¿no? o sea así está la frega todo ¿no? pero la idea no es pensar como ah estaríamos mejor este si hubiera otras cosas o surgiera un personaje que nos llevara por el sendero no sé qué que eso quién sabe así como están las cosas nos morimos al ratito ¿no? entonces la cuestión de los hackers específicamente el hack feminismo abreva además de otras formas de pensamiento como el do it yourself del punk que es aquí y ahorita ¿no? hazlo aquí hazlo ahorita y hazlo con los recursos que tienes a la mano no cuando te den el financiamiento o cuando se logre la igualdad de clases no es ahorita porque quién sabe mañana qué vaya a pasar y eso con la presencia de mujeres y es algo que está documentado y que se puede ver en investigaciones sobre la presencia de mujeres en el punk da un giro y se transforma del do it yourself que es además una visión súper masculina ¿no? que tiene que ver con la cuestión del yo sé hacerlo ¿no? y mira qué bueno soy en muchos ámbitos incluido el hacker ¿no? se da un giro hacia el do it together esa sí es una aportación de la práctica feminista ¿no? o de mujeres aunque no se asuman como tales ¿no? y entonces hay esta idea de que estamos en el tránsito del do it together ¿no? y del no future del punk o sea no hay futuro es ahorita al no future con K ¿no? del conocimiento y del compartir estas formas del hacer ¿no? entonces la ética hacker está marcada por la potencia de las redes de extender las posibilidades de hacer a otras ¿no? a cualquiera o sea ya no se trata de manifiestos se trata de manuales de tutoriales de todas estas posibilidades ¿no? y el feminismo además siempre ha estado vinculado a las tecnologías ¿no? esto de que hacer la maquinita de las tortillas ¿no? los telares hacer fanzines ¿no? es una forma de vínculo y de uso de las tecnologías para provecho de nuestras luchas ¿no? entonces sí hay hay cambios muy importantes a propósito de nuestra inserción en estos espacios pero también surgen nuevas problemáticas ahora ¿qué pasa con se pensaba ¿no? que internet no se iba a hacer libres porque como no había el cuerpo ¿no? no iba a importar si eras mujer o si eras hombre ¿no? pero resulta que sí ¿no? y sí existe la posibilidad de experimentar con la cuestión de las identidades y la noción de los cyborgs y esto pero también se generan otras problemáticas internet no es libre recupero lo que ha comentado una hack feminista muy importante mexicana Namjú que nos invita a pensar internet como un centro comercial ¿no? y ver si pensando en un centro comercial dirías tú la cantidad de cosas que dices en tu Facebook ¿no? Facebook no nos reivindica absolutamente nada no le importa es un negocio pues ¿no? entonces ahí nos ponemos a pensar las mujeres que usamos Facebook o estas redes corporativas que nos ponen un riesgo real porque lo que pasa en internet pasa en la realidad esta idea de que ah lo que pasa en internet está súper lejos no nos afecta ¿no? o sea sí que nos afecta pues ¿no? y entonces pensamos ¿cómo funcionan estas plataformas? hay un código detrás de ello ¿no? ¿cómo podríamos generar nuestras propias redes? a lo mejor entre por flojera y por desconocimiento ¿no? yo no uso software libre porque me da culo que se me friegue la computadora y pierda la tesis la neta ¿no? así claro ahora yo sé que es un posicionamiento político también usarlo ¿no? y si yo fuera súper congruente la tendría que usar y me ofendería muchísimo quien no lo use ¿no? pero bueno son procesos ¿no? y ahí le vamos echando ganitas pero pero lo que sí es importante es que hay todas estas aportaciones a la acción colectiva que pasa forzosamente por estas tecnologías o sea no creo conocer ninguna forma de movimiento social que no tenga de pérdiz algún tipo de blog o wiki o algo o que utilice el celular para comunicarse para ponerse en alerta etcétera etcétera ¿no? y sí ha generado cambios pero el feminismo creo que está haciendo ciertos cuestionamientos que desde otras ópticas no se han hecho y que además es importante esto de lo online un poco como pensar que esto ¿no? por el tipo de relación que tenemos todas y todos con las tecnologías ¿no? es casi no sé a quién se le haya olvidado algún día el celular en su casa y está todo el tiempo en clase y tienes una angustia perenne de qué onda ¿no? y llegas y prendes el celular o es decir hay una relación súper íntima pues ¿no? con estos dispositivos entonces habrá que estar pensando cómo es que funcionan desde es increíble que no sepamos cómo funcionan pues ¿no? o cómo es que esto prende y si se apaga qué pasa ¿no? a ese nivel ¿no? y en ese sentido nuestras prácticas ya no habría que diferenciarlas de lo que pasa online y offline sino que es online somos ahí sí yo diría que la la visión cyborg de Donna Haraway ahora sí se está dando pues ¿no? Irene por favor se ha venido cambiando pero efectivamente es una es otra manera de ver la tecnología ¿no? porque hemos estado acostumbrados a hacer a comprar y a consumir productos que son súper lindos porque la MAC es muy bonita porque es súper delgadita y porque ¿no? que nos ha convertido evidentemente en consumidores ¿no? entonces en ese sentido creo que gran parte de lo que intentamos hacer o lo que supondría también el hack feminismo es que de pronto nos juntáramos ¿no? entre todas incluso a platicar sobre cómo fue mi experiencia en el software libre qué hice cómo entré qué pasó mira no pasó nada vamos a guardarlo en tu disco duro lo protegemos tres veces ¿no? este hacemos tres respaldos de tu tesis ¿no? este le quitamos esto y metemos ¿no? y una serie de mecanismos más que pasaron conmigo también bueno yo les voy a ser súper honesta y esto siempre lo he dicho en todas las charlas en las que me han hecho favor de invitar la primera vez que yo utilicé software libre para hacer diseño bueno yo estaba literalmente blasfemando en contra de mí misma porque en qué momento se me ocurrió ¿no? hacer la tesis y verme tan tan punk ¿no? o sea en qué momento mi chairismo llegó a tanto ¿no? de usar de usar de no usar Adolf para de no usar Illustrator para hacer mi diseño ¿no? o sea cómo se me ocurrió lo sufrí por supuesto al principio pero tiene muchísimas ventajas porque al final de cuentas es romper códigos que es a donde quiero conectarlo hay una programadora una desarrolladora en la que personalmente admiro y es una anécdota que se cuenta muy frecuentemente en estos espacios que se llama Margarita Padilla Margarita Padilla estuvo en un evento en una de estas conferencias Debian organizado cada año que es Debian rápidamente es un sistema operativo libre así como algunos de ustedes tienen Windows o OSX de Mac en sus computadoras pues existe un sistema operativo libre que se llama Debian que fundamenta muchísimo de su pensamiento en cuestiones filosóficas de apertura de conocimiento o sea uno de los estatutos de Debian por ejemplo es no utilizar marcas el sistema Debian no utiliza marcas marcas como vamos como incluso Firefox es una marca entonces la idea es que bueno tiene cuestiones muy interesantes en cuanto a que se puede conectar mucho con el humanismo con las humanidades digitales y con la filosofía y demás bueno Debian todos estos programadores que en su mayoría son hombres hacen una conferencia cada año y se reúnen para hablar sobre qué hay que mejorarle bla 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 Margarita Padilla programadora se acerca a esas conferencias se emociona se motiva muchísimo y dice yo voy a meter mi conferencia para el siguiente año ¿no? o sea yo meto mi choro ¿no? y el próximo año estoy aquí hablando sobre mi proceso en Debian ella cuenta en su anécdota que iba muy motivada pensando al respecto y llega a su casa cuando llega a su casa abre la puerta y lo primero que ve es el pasillo de su casa sucio desordenado y hecho un desmadre ¿no? y el pensamiento que viene es oye pero si yo me pongo a preparar mi conferencia para Debian ¿quién va a limpiar el pasillo? ¿no? o sea ¿quién se va a poner a hacer todo esto? ¿quién va a cuidar a los niños? ¿quién va? ¿no? o sea ¿quién va a hacer todo esto? entonces esa frase a mí me parece muy poderosa porque yo me he preguntado muchas veces y incluso lo he abierto a los estudiantes o a compañeros y compañeras si eso le pasa a los hombres por ejemplo ¿no? si alguno de ustedes tiene la posibilidad de tener como chavo una hermana o como chava un hermano vean la manera en como los educaron ¿no? porque por muy progresistas que sean sus padres es muy probable que si su hermano se la pasaba horas en la compu ¿no? a él le limitaran menos los horarios en la compu que a una mujer entonces en ese sentido ¿claro cómo? o en el Nintendo o en el Nintendo claro porque los chavos juegan videojuegos ¿no? o bio y las chavas pues tienen que ponerse a hacer otras cosas porque ¿no? ayudar en casa ¿cómo ayudar en casa? por supuesto que estas cosas van cambiando ¿no? o sea si han estado cambiando y demás porque también las generaciones cambian y hay mujeres de mi edad ya con hijos que están tratando de replantearse esas estructuras pero a lo que quiero llegar con esto es que estamos propensos a códigos de conducta ¿no? entonces hay códigos ahí preestablecidos que son automáticos y que ya das por hecho como el no ponerte minifalda cuando vas a transbordar en el metropantitlán por ejemplo ¿no? o sea que si sabes que es un acto guerrillero ¿no? o sea ponerte escote o pensar en no ponerte escote cuando vas a ir a una tutoría con un profesor porque no vaya a creer que etcétera ¿no? entonces o sí o sea ¿qué diferencia hay entre eso? ¿no? o sea de pronto ¿qué diferencia hay entre eso y el decir fíjole pobre chava que usas burka no puedes salir neto nosotras podemos salir con esa libertad y es algo que no sucede con los caballeros es decir los chavos no me parece pues bueno no estoy segura pues que nunca han sentido este miedo por cómo van vestidos es decir no tienen que pensar en que no tienen que llevar este un pantalón muy ajustado donde se les ve el paquetín cuando van a ver a su profesora o sea de verdad no creo que lo hayan pensado aunque no estarían bueno el punto no es ese el punto es que hablando de códigos ¿no? Margarita Padilla estaba viendo un código y lo pensó automáticamente y probablemente un chico un hermano su hermano un hombre no lo hubiera pensado en ese mismo sentido hago una analogía ¿no? los códigos de programación y lo que tenemos en nuestros aparatos no sabemos cómo funcionan los aparatos que a nadie se le ocurra abrir una Mac porque es sacrilegio se acaba la garantía o sea terrible o sea no se nos puede ocurrir siquiera hacerlo ni pensarlo es más les digo abran su Mac y sé que sienten miedo ¿no? no podemos hackear nuestras herramientas como lo hizo Melié o como lo hicieron los surrealistas al abrir su 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 cámara ¿no? su cámara de joder de cine claro el cinematógrafo ¿no? para abrirle meterle cosas y empezar a hacer este el ballet mecánico o muchas otras películas del surrealismo ¿no? que pudimos modificarlos hoy en día los artistas no podemos modificar nuestras piezas ¿no? tenemos que meternos a otras alternativas como Arduino que casualmente es hardware libre o algunos softwares libres ¿no? como Processing y otras cosas más que son un poco más maleables entonces en ese sentido equiparamos ciertas cosas con el no conocer el código el hecho de no saber la receta de cocina de nuestras herramientas de las que usamos todos los días resulta ser mucho más problemático políticamente hablando que en otros contextos es decir cada vez se vuelve más problemático porque yo no sé sospecho que este aparatito sabe mucho más de mí porque tiene ocho sensores la cámara se puede prender el micrófono se puede prender sin que ustedes lo decidan y ya les ha pasado ¿no? ya les ha pasado que se actualiza cuando no quieren que una serie de cosas más ¿no? que se prende el GPS en Twitter cuando llegan a un lugar y les dice oye no quieres tuitear sobre esta foto porque estás aquí ¿no? entonces bueno todos estos mecanismos que tendríamos oportunidad de hablarlo con mayor profundidad porque sí son de miedo y no son me parece que ya pasamos al nivel en el que no estamos ya en ciencia ficción o sea ya no son teorías de la conspiración ya tenemos cómo probarlo ya hay forma de probarlo son códigos preimpuestos así como el código de no ponerte falda cuando vas a a transbordar en Pantitlán ¿no? es otro código entonces son códigos pues que están ahí impuestos sin saber muy bien cómo, por qué y de dónde vinieron y la propuesta que con eso terminaría es que los haquemos pues que conozcamos el código me parece que como comunicólogos y como humanistas también tenemos que meternos a estudiar código de programación así como en su momento estudiamos inglés así como en su momento estudiamos francés para poder acceder a otro tipo de textos eventualmente la programación tendría que ser otro lenguaje que conoceríamos ¿no? como comunicólogos entender cómo funciona el HTML que si bien no es programación es lenguaje ¿no? ver cómo funciona HTML qué pasa con el CSS qué pasa con la minería de datos ¿no? y entonces develar otro sistema abrir conocerlo e intentar modificarlo ¿no? de acuerdo muchísimas gracias entonces hablando de datos y de Big Data y todo esto vamos a pedirle a Vero que nos ilustre un poquito sobre esto de la discusión de bases de datos y documentación feminista te pedimos que lo aceleres un poco para que podamos ir al final falta una última ronda pero sí, bueno yo quiero hablarles del hack feminismo desde la perspectiva del poder que tiene la información y para entender esto es necesario comprender que los nuevos movimientos sociales tienen entre muchas otras características que se piensan a sí mismos o sea teorizan sobre sí mismos como dijo hace rato Fernanda la teoría feminista surge en la práctica política feminista pero no solo eso también se documentan a sí mismos es decir hacen un acopio de la información que producen sobre sí mismos y sobre el mundo esa información es acopiada preservada organizada difundida y finalmente también estos movimientos sociales crean sus propios medios de comunicación en el entendido de que los medios masivos no dicen la verdad no documentan claramente las acciones de los grupos políticos surge la necesidad de crear los propios movimientos los propios medios de comunicación y esto crear medios propios de información y de comunicación es algo que las tecnologías de la información y la comunicación permiten es decir antes de las tecnologías digitales era muy difícil digamos crear bibliotecas al margen de las instituciones o crear medios de comunicación al margen de las instituciones entonces a mí me parece que esta idea de hacking o de hackeo podemos pensarla también como como apropiación y en ese sentido los grupos feministas en internet pues han han tenido un proceso como de doble apropiación primero de apropiación de las tecnologías por medio del código digamos en la clave que comentaba Irene hace un momento y por medio del uso precisamente no frívolo de la información estamos pensando que la información que se documenta ahí es todo lo contrario de frívola es decir es teórica porque es pensarnos a nosotras mismas generar conceptos discutir conceptos en fin y también es una apropiación del espacio virtual una apropiación por medio de la información y la comunicación es decir generar en el en el ciberespacio parcelas feministas informativas por así decirlo y con esto crear una una infraestructura feminista dentro del ciberespacio y eso es lo que ha ocurrido o sea desde los primeros sitios feministas en internet de la web 1.0 pasando por la web 2.0 cuando surgieron los blogs los grupos en redes sociales los video blogs las bibliotecas digitales los videojuegos feministas los medios libres feministas que generalmente son prensa o radio tele completamente feminista no está muy claro pero sí a lo mejor programas feministas dentro de proyectos televisivos libres revistas académicas por supuesto las revistas científicas feministas circulan digamos en en el universo académico en general pero sí están acopiadas también en los sitios web feministas en ese sentido que habría o habría más bien la necesidad de hacer bases de datos feministas directorios feministas de revistas científicas académicas feministas y también digamos una de las cuestiones que se han discutido en el feminismo es que bueno sí ya hay un nivel de apropiación del espacio a través de estos sitios feministas pero ¿y qué pasa con la participación de las mujeres feministas en los espacios considerados neutros como Wikipedia donde más del 90% de las entradas son hechas por hombres entonces esa es otra de las agendas digamos para las feministas en el ciberespacio ya creamos nuestros propios espacios ahora ¿cómo vamos a interactuar en esos otros espacios que se consideran neutros? eso es todo un reto justo porque por la violencia ¿no? sí cuando cuando nos colocamos en esa esfera pública virtual y enunciamos ciertas cosas solemos recibir mensajes de rechazo de violencia de amenazas y eso pues no hace nada fácil la tarea de justamente intervenir y hackear esos espacios neutros pero bueno la potencia creo yo está en o sea no es poca cosa haber generado esa infraestructura de información en el mundo virtual pero muchas gracias a ver ahora me voy a permitir hackear el formato les voy a pedir que pasemos a sentarnos aquí si están de acuerdo conmigo nos sentamos porque vamos a dar el cierre con una aportación personal de cada una de las de las compañeras que han estado con nosotros y precisamente con una cosa que es muy importante que es la idea de la autonomía ¿no? entonces cada una tiene un aporte tiene una visión ¿no? esta también esta va de la mano de una idea fundamental que es la ética del cuidado es importante justamente construir este rapor esta cercanía así que Fera por favor tú vas y luego las compañeras sí pues por la cuestión del tiempo me la voy a echar la ida porque si no bueno la idea con la que queremos cerrar todo esto es la discusión sobre la autonomía que al final creo que es algo que ha estado atravesando toda nuestra conversación y en esto que yo les comentaba hace un momento sobre el giro feminista de la acción colectiva ¿cómo ha aportado esta idea de la ética del cuidado a las posibilidades de la lucha y de la autonomía? entonces bueno sobre la autonomía y la ética del cuidado hay que pensar si en este contexto en el que el propio capitalismo moviliza deseos y exige que nuestra vida sea diferente única original en un contexto en que la soledad la dispersión y el aislamiento son experiencias cotidianas ¿de qué modo es posible afirmar las diferencias sin que ello suponga redundar en la fragmentación y el individualismo impuestos por el propio capitalismo globalizado? no se trataría en lugar de afirmar las diferencias que se sumergen en la corriente de la atomización capitalista y del espacio de la diferencia de buscar lugares comunes o sea ¿cómo le vamos a hacer? porque no es que nos esté afectando habemos personas que nos estamos planteando de manera consciente lo que está pasando pero pues nos va a afectar a todos ¿no? con la pregunta por la autonomía se recupera la máxima feminista de lo personal es político ya que hay algo de la intimidad o del ámbito de lo íntimo que debe ser reconstruido interrogado y conectado con la experiencia social más amplia desde una perspectiva histórica más allá de lo que pueda significar autonomía esta palabra no significa este rollo del autónomo de ser autosuficiente y no necesitar de nadie sino al contrario ¿no? ha sido también el poder que se expresa cuando se produce una reapropiación colectiva siendo colectiva la palabra clave de la capacidad de cooperación que todas las personas tenemos estos dos significados han acabado paradójicamente asociados el deseo de autonomía como deseo de inventar una vida en común separada del poder y la autonomía como uno de los nombres de la lógica social actual basada en la negación de todo lo que hay de común en la vida con repercusiones directas en nuestro estado físico psicológico en nuestra felicidad en nuestra economía incierta y en un futuro plagado de incertidumbre pero entonces es posible pensar la autonomía de otro modo ¿cuál es esa vertiente que hoy nos es prácticamente desconocida? una idea sería que la cooperación en lugar de ser prestada a la producción y reproducción de la vida social tal y como nos viene dada puede ser dirigida hacia la invención de otras formas de socialidad esta invención es un albur es una aventura a la que no existen fórmulas aunque sí una certeza tenemos que abrir procesos de organización autónoma desplazar desde dentro las relaciones de poder que la envuelven sabiendo que nunca se está a salvo del todo y que la primera batalla y quizá la más compleja es la interna las relaciones de poder observarían a lo largo de la historia pero podemos tener procesos de organización autónoma de la vida y una de las cosas más importantes para poder hacer posible la autonomía es la cuestión del cuidado porque sin eso no existe la vida y esa es una de las aportaciones más grandes que ha habido del feminismo y ya uniéndolo con toda esta cuestión de la práctica del feminismo algo súper bonito y súper nuevo que se está dando y se está popularizando es esta noción del hacking with care que era la imagen que les había puesto donde se une una mujer que se llama Emily King con un activista muy famoso que es Jeremy Zimmerman y entonces ellos se juntan con otros compas y dicen bueno desde estas cosas que luego no pensamos está enfrente de la computadora sentado todo el día no comes hay que lavar la ropa tienes que bañar o sea todas estas cosas pues quedamos por hecho empiezan a repensarlo y ver cómo lo van a integrar a sus prácticas políticas y eso es a lo que terminan llamando hacking with care entonces bueno tenemos que pensar en esto si estamos en un tiempo donde el propio sistema se dedica a eliminar la interdependencia que existe entre las personas privatizando la vida a través de promesas de autonomía e interdependencia personal la provisión de cuidados pone en evidencia la importancia de este vínculo y la imposibilidad de que la vida se sostenga sin él ahora es muy importante recalcar que esto no significa que haya que recuperar una versión femenina de cuidados o sea de toda la chinga la llevan las mujeres y menos que no haya que relaborar las relaciones implicadas ante ellos los cuidados aparecen entonces como el terreno común o lo que puede hacer que nos pongamos en sintonía un montón de personas ¿no? que es a la vez tanto fuente de malestar como de crítica pero sin embargo sin ello no es posible la vida muchas gracias Fera por favor Irene me gustaría retomar el compañero comentó cuando pregunté lo de hacker dijo algo sobre los ciclistas sobre el el que se puede incluso construir ¿no? sus propias bicis o moverle y construir incluso tu tu herramienta ¿no? tu vehículo en ese sentido se me ocurre esta metáfora de que cuando tú quieres comenzar a usar una bicicleta ¿no? quizá aprendiste a usarla cuando eras niño y te enseñó X persona familiar a andar en bici pero de eso a salir a la calle en esta jungla de asfalto hay un paso bastante grande ¿no? y lo que a mí se me ocurre cuando sucede eso es pedir ayuda de otros que ya dominan ¿no? y hay muchos grupos que se juntan ¿no? que son padrísimos que se juntan a dar rodadas ¿no? y se van a rodar entre todos para ver las calles las ciudades e incluso te ayudan a llevar la ruta de tu chamba a tu casa ¿no? o sea tú puedes ir con un compa con una compa que te lleve a hacer la ruta bueno ofrezco esa metáfora justo para todo lo demás ¿no? para entrar a la tecnología para entrarle al mundo de la autonomía para entrarle al mundo de la autonomía digital de la autonomía tecnológica que desde mi punto de vista desde mi perspectiva y asumo desde mi experiencia es el uso de tecnologías libres ¿no? la autonomía tecnológica no se va a lograr la revolución no se va a hacer en Facebook ajá nos vamos a conectar sí nos podemos decir sí nos podemos comunicar de manera más rápida más efectiva pero siguen siendo herramientas que no conocemos como fueron hechas que siguen usando nuestros datos para vendernos ¿no? al mejor postor y esto puede ser algo que bueno hemos normalizado ¿no? de la misma manera en la que hemos normalizado la violencia ante las mujeres ¿no? hemos normalizado el hecho de que usar falda es un acto de medio pues más que de provocación como un medio ahí que no deberíamos estar haciendo ¿no? entonces la propuesta es juntémonos o bueno lo que yo propongo es juntémonos yo he tenido esta convicción desde hace algunos años desde que tengo la fortuna de dar clases porque me gusta mucho además de no enseñar cosas que no sean software libre ¿no? y por supuesto la mitad del grupo me mienta la madre y bueno el padre también la mitad del grupo se enoja muchísimo la otra mitad lo agradece porque al final de cuentas es dar otras herramientas ofrecer otras posibilidades porque ese es el nuevo mecanismo de control ¿no? y lo conecto un poco con su profesión chicos comunicólogos les va a tocar comunicar les está tocando ya comunicar en medios masivos claro donde tienen muchas más ventajas y todo el mundo sabe y se entera más rápido de este evento que hace 20 años pero también esas herramientas están con servidores en Estados Unidos que ya saben quién es su presidente ¿no? tienen métodos de vigilancia bastante crudos y bastante rudos para los términos de datos en nuestras redes sociales saben mucho más que nosotros ¿no? o sea hay varios artículos que ya apuntan que el Brexit y el que Donald Trump haya ganado fueron gracias a que se estaba modificando en tiempo real ¿no? los comentarios y lo que estaba pasando en ese momento entonces cualquier George Shardwell se queda corto la ciencia ficción nos ha superado y me parece que la autonomía tecnológica tiene que venir desde abajo es decir desde aprender como les decía el tema del código juntarnos aprender a utilizar nuevos mecanismos yo no utilizo Whatsapp por ejemplo o procuro no hacerlo utilizo Telegram ¿no? y entonces la mayoría de la gente dice pero es que no hay nadie en Telegram pues sí pero si quieren hablar conmigo de cosas tendrán que ponerlo y si no pues lo siento no puedo usar otra cosa porque yo hago activismo y no me puedo poner en riesgo ni a mí ni a mis compañeros activistas ¿sí me explico? o sea es decir hay compañeros o sea hay compañeros activistas sobre todo lo llevamos o me gustaría llevarlo mucho hacia el activismo y hacia el periodismo ¿no? incluso no podemos estarnos comunicando por Skype si vamos a hacer una entrevista a un este ciudadano protegido ¿no? o a un testigo protegido ¿no? ¿por qué? porque se están usando redes que no son nuestras que no sabemos cómo está funcionando y demás que no es fácil por supuesto ¿no? o sea que no es algo sencillo por supuesto de la misma manera en que no es sencillo comer sano de la misma manera en la que no es sencillo cocinarse uno mismo para ver qué es esta cosa ¿no? como no es fácil cultivar sus propias cosas pues no la autonomía nunca ha sido fácil ¿no? o sea incluso la autonomía personal digo yo he tenido que ir a terapia pero bueno es otra cosa o sea al final de cuentas creo que también la autonomía va desde ahí ¿no? a romper un montón de esquemas a romper un montón de mitos y a hackear lo que siempre aprendimos ¿no? muchísimas gracias por favor Vero Araiza bueno a mí me parece que la que la que el primer paso para la autonomía es esta esta cuestión de apropiación ¿no? y en en gran medida la autonomía no se puede pensar sin autogestión ¿no? y digamos también mucho el hack feminismo va de autogestionar las tecnologías la información la comunicación el conocimiento a mí me parece que esa es como la clave fundamental para ver ese horizonte posible de la autonomía y en relación con lo con lo del cuidado que la noción de cuidado pues es algo que se es un término que se utiliza muchísimo en el feminismo de pensar la vida a partir del cuidado o sea la vida no solo se vive se cuida también se cuida para que se preserve a mí me parece que la idea de sostenibilidad es muy es muy pertinente para hablar de autonomía ¿no? alcanzaremos la autonomía en la medida que nuestra vida sea sostenible y sostenible quiere decir no sobre explotar la naturaleza no explotar a otros seres humanos tener tecnologías libres que no estén orientadas al consumo ¿no? contrarrestar la obsolescencia programada y la generación de basura electrónica la sostenibilidad también está en que la red la red es la máxima protección si mantenemos la red y en este caso las redes feministas a partir de la información y el conocimiento pues hay un proceso de sostenibilidad y por lo tanto de cuidado de nuestra comunidad eso es todo bueno pero esto no está terminado porque necesitamos saber necesitamos saber qué qué les ha hecho sentido qué no les ha hecho sentido si algo se ha modificado en la manera de pensar de percibir las cosas en fin todo esto es realmente importante ustedes tienen la palabra así que griten bit sí, sí, está bien tengo un par de dudas sobre todo en este momento de ser el espacio de lo digital a lo áptico desde luego trabajando de una forma comunitaria yo he visto que algunas organizaciones feministas ya se están dando y una que me gusta mucho a mí es el mercadito feminista como se ponen y luego ya se quedan para trequear y todo eso es muy padre pero bueno hay otras organizaciones que si no llevan la parte institucional su reconocimiento pues sobre todo para la educación de todo lo que es la cultura digital o sea si no vamos a la escuela de artes aquí a la UAM o a la UNAM que son las que más he visto que están muy metidas pues se están creando otras organizaciones por ejemplo Telmex Hub que en realidad van más al área del emprendimiento y otros rollos pero no sé si hay tal cual algún espacio digital o áptico feminista que trabaje este activismo Ah sí perdón soy Alejandra y no soy comunicóloga soy socióloga ¿qué haces? 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 por favor el hecho de lo ser hacker o estar en la cuestión del hacking no quiere decir que tengas un posicionamiento político es decir no te haces hacktivista hace un año justamente un encuentro que se llamaba no hack for equality en la escuela de comercio entonces es una corriente que está muy enfocada hacia lo que le llaman el emprendedurismo y el solucionismo por supuesto que tienes la capacidad de resolver identificar una solución ante una problemática y además encontrar un goce en ello pero eso y los juegos del hambre porque metían dos días a un montón de sobre todo personas muy jóvenes que le saben súper chido al rollo del código del hardware y todo y les decían un banco no me acuerdo cómo se llama para transacciones bancarias seguras a ver el que me haga la aplicación o que encuentre una falla en mi sistema de seguridad le voy a dar una tablet además así súper pinchurriento y ellos estaban 48 horas sin dormir peleándose etcétera esa es una visión súper corporativista de los hackers ahora esta es otra visión es una visión hack activista con un posicionamiento político crítico etcétera espacios hack feministas per se así enunciados hay tal vez yo podría decir uno que está en Puebla que es que quien es la colectiva ADA acción directa autogestiva con una mujer increíble que se llama Anamju que Anamju esuales y tenían ahí el hackerspace que se llamaba Kukulcán ya no existe Kukulcán como tal pero en el espacio de ADA se hace desde un posicionamiento feminista se han hecho los encuentros trans hack feministas el año pasado fue ahí en Puebla y se han hecho los femhacks como espacios itinerantes pero nos urge abrir hackerspaces feministas aquí en México uno de los espacios más importantes es el rancho electrónico que si bien no se enuncia como feminista es y alberga iniciativas que son hack feministas eso iba a mencionar el rancho pero creo que una de las cosas que podemos hacer por ejemplo con estas inquietudes es acercarnos al rancho por ejemplo que es un lugar en la que creo que las que estamos aquí conocemos y hemos entrado o hemos participado de alguna otra manera y adentro puede ser un buen muy buen campo de cultivo para si no existe hacerlo porque si hay apertura y de pronto al principio lo que nos pasa al menos a mí me pasó que te da un poco de miedo porque dices claro son muy hackers ¿no? si yo llego y efectivamente son muchos hombres ¿no? pero si hay una cultura del hacker en el que en el que incluso hazlo tú o sea te enseñan a hacerlo ¿no? que a mí eso me gusta mucho o sea yo no toco tu compu hazlo pierdele el miedo ¿no? cuando digo que hay muchos hombres no lo digo no más por femina sí la neta ¿no? o sea es decir sí está muy comprobado que en los espacios mixtos se privilegia la palabra de los compañeros o sea las mujeres no hablan y además cuando se trata de reconocer que tienes una carencia de conocimiento técnico es todavía peor te da vergüenza con tu compañera te da triple vergüenza con el vato y los vatos tienden a ser súper condescentes así de ay sí amiguita no te preocupes y ni te terminan explicando lo instalan y ya oye ¿cómo lo hiciste? ay sí ¿no? entonces una de las iniciativas que son del encuentro TransHack Feminista es que éramos puras mujeres y entre mujeres nos tendríamos una paciencia muy específica para repetir las veces que fuera necesario cómo instalar Tails un sistema operativo que va en un en una USB y para los activistas es súper útil porque lo puedes conectar en cualquier compu y no deja huella ¿no? pero era muy diferente que me lo explicara Namjú y hubiéramos puras mujeres y estuviéramos ahí como en la chorcha como un espacio de mujeres a que fuera en otro espacio donde hay 20 vatos y 3 morras y que además las morras están en competencia con ellos ¿no? ¿Quería alguien comentar? Yo, yo, una última rápida Sí, sí Ya dijo su nombre Ya, ya lo he dicho nada, es una última intervención Este, perdóname si me fue tu nombre Irene Irene Ok Sí Este, estás en lo que es fábrica digital que es del gobierno entiendo Sí, es una consultoría estoy como parte del consejo consultivo que apenas acaba de empezar va a abrir el espacio debe de estar abriendo en abril supongo ¿Y tienen convenio con la UAM para hacer servicio social o algo así? No lo sé es un espacio que está a punto de abrirse de hecho que es de los no hay tantos del gobierno de la Ciudad de México entonces seguramente os interesa por supuesto que se pueden abrir convenios y es parte de la posibilidad tanto en universidades públicas como como privadas ahí la directora es Euridice Cabañas que también es una chica que que está súper metida en el estudio de videojuegos y Euridice es la que dirige entonces pues también tenemos ahí a una a una aliada y sin duda o si te interesa crear esa alianza pues está abierto el espacio sin problema más comentarios compañeras compañeros pero allá había compañeros inquietos no quieren decir nada Diego algún comentario acá perdón acá pasen el micrófono a ver para que si te puedes acercar compañero va a llegar su nombre pero entonces fuerte por favor tu nombre bueno yo te interro y a mí se me hace un tema más muy interesante y la felicito porque sin duda es como ingresar a un mundo donde se piensa que solo es para hombres esto es algo completamente erróneo y el hecho de que ustedes estén incursionando y estén tomando como esta palabra super fuerte que a todos nos causa como ¿qué pasa? que es feminismo el hecho de querer perforar lo que está como tan plasmado en la sociedad y querer dar ese paso la otra nueva alternativa estar ustedes ahí en lucha constante en querer decir que este es un espacio donde también nosotros podemos hacer nuestro espacio y ser mejores y no no estar en lucha como de yo soy mejor tú eres mejor simplemente integrarnos es algo que se me hace interesante es algo que debe de ir creciendo y quitarnos como esta idea de lucha sino de estar como integración 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 y yo no comprendía como tan a fondo yo tenía esa percepción de que como algo malo de decir es algo completamente que me puede robar información me puede hacer eso y sin embargo ustedes le están dando lo que realmente tendría el significado y eso está muy bien que no quiten como esa mala percepción que tenemos de los hackers y que no lo expliquen de esa forma más que no verá como un comentario no tanto con las preguntas y me gusta mucho muchas gracias diego yo soy diego soy maestro en comunicación y quería decir dos cosas también soy ciclista y soy multimediero tal vez ya no hago tanto multimedia como antes pero en una primera época de multimedia los primeros talleres como profesor he tenido esa situación que mencionaste hace un instante del software propietario la universidad gasta a los años varias decenas de miles de pesos en licencias de suites de adobe y algunos de esos programas tienen una alternativa en el software libre como en el 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 pero hay un alcanza y la discusión con mis compañeros profesores ha sido bueno les damos el software libre les damos el propietario con cual trabajamos el chiste es que ellos sepan resolver el problema de la necesidad gráfica y construir una solución gráfica audiovisual etc y el programa que utilicen ahorita seguramente cuando pasen 10 años habrá cambiado y ellos habrán cambiado a lo mejor ni se dedican a esto ni se dedican a escribir lo mismo pasa con el tutorial del guión hay software propietario o sea panel draft etc y también es posible de esa manera uno puede encontrar hay que explorarlo ciertamente cuesta un rato familiarizarse con el nuevo programa y aprender a enseñar a los otros también como OpenOffice y Word hacen lo mismo pero no va a ser de la misma manera de cada uno entonces creo que esa situación a la que uno se enfrenta en muchos de nosotros se resuelve pues con ganas pero en muchos otros ni siquiera se dan la oportunidad de aprender y de instalar un nuevo programa de computadora porque la curva de aprendizaje porque sus valores porque sus prejuicios porque las neuronas ya se tiraron y esa es una complicación que si la traslado a una forma de pensar y a una forma de hacer las cosas de manera feminista y no convencional creerlo es machista sucede lo mismo y me sorprenden dos palabras pero no sé si es fenomeno que utilizan chairo o feminazi de la misma manera que afuera de este auditorio a mi me choca la palabra feminazi y me revienta la palabra chairo me choca que mis alumnos lo usen de manera respectiva refiriéndose a alguien que por su aspecto simula una forma de pensar porque se sienta en un lugar y convive de una manera y me parece igual de prejuicioso entonces esto es una especie de comentario que expliquen que están prejuiciados por la sociedad y por los alumnos de la Ibero que todos los guameros son chairos y dentro de la UAM los guameros le dicen a otros chairos refiriéndose a lo que a lo mejor hace 20 años eran otros jibis medio hippie que ya es como coroso y piensa diferente y va a la revolución y también es prejuicioso en fin creo que son dos cosas y quisiera cerrar mi comentario con el mundo de las bicis que hay una red de mujeres que trabajan con ciclistas mujeres y les enseñan a andar en bicicleta en las calles solas a cuidarse a prepararse a reparar las bicicletas y que también pues inciden en este sector de la sociedad porque las chavas de repente se poncha una y hay alguno de los amigos que van rodando por ahí le ayudará a cambiar la llanta como pasaría con el coche que necesita un poquito de habilidad física para botar una llanta y ponerla y ponerla de nuevo y pedalearlo o ajustar la cámara y entonces entre la misma educación nos ha vuelto segatones en ese sentido y ver cómo arreglar a una bicicleta en ese sentido es lo más fácil del mundo y cualquier niño o niña de seis años podría ser en el grupo ciclista así como en informática predominan los hombres hay categorías siete categorías en la gama varonil para una competencia en el salario de la Jusco y una categoría para mujeres y es mujeres muchas veces son chavas elite que pedalean y que entrenan durísimo durante toda la semana o una chava amateur que acaba de entrar en el mundo de la bicicleta que sigue competiendo entra con mujeres tiene 20 tiene 35 45 y esa los que organizan competencias dicen que sucede en el proceso también entonces hay más hombres a eso sí hay que dividirlos más para que haya más premios y sea más parejo entre todas esas categorías y formas de pedalear lo mismo acá y es una batalla que efectivamente le quedan muchos años y creo que muchos participamos muchos participamos desde nuestras trincheras haciendo este tipo de eventos que además hay más intereses y además hay un bateo que si bien probablemente no sea necesario explicarlo pero en mi caso he tenido una postura justo al autodenominarme feminazi ¿no? que es justo en esta idea del territorio queer o de Judith Butler ¿no? que es esta cuestión de si así te llaman ¿no? pues órale me asumo ¿no? o sea me asumo como eso que tú o sea transformo el concepto y asumirlo tú me lo haces como insulto lo asumo lo resignifico y digo sí soy la puta y qué ¿no? o sea como en ese sentido de territorialidad y entonces me asumo también como feminazio como chairo porque entonces es tu lenguaje órale ¿no? a mí no me molesta pues porque tengo ciertas cuestiones por supuesto podemos debatir al respecto rápidamente y solo para conectar con lo del software libre este definitivamente la curva de aprendizaje es es importante pero ahí por ejemplo digo también ya llevo yo varios años usándolo yo diría con este punto que seguramente me debatirán y a ver si no me queman en leña verde no tendríamos que estar aprendiendo software privativo punto o sea el software privativo no tendría que existir así de categórico lo digo y te lo podría argumentar pues pero ya se nos acabó el tiempo pero no tendría en las universidades no se tendría que estar enseñando adobe o sea es estarle dando un tiro a los alumnos a los estudiantes en los pies ¿no? o sea no se tendría que estar enseñando ningún tipo de software privativo ya ¿qué quieres decir? claro por lo menos un universidad bueno bueno solo quiero decir algo para cerrar que para mí o sea el feminismo no es una corriente del feminismo yo creo que los feminismos son siempre radicales porque van a la raíz y son siempre hackers porque intentan alterar el código hegemónico patriarcal de las instituciones de las tecnologías de las cosas de las dinámicas sociales etcétera incluyendo el lenguaje me llama la atención que te genere bronca ¿no? pero pues concuerdo con lo que dice Irene es compartir un código a mí me da igual me la soba que me digan feminismo y me han hecho cosas peores ¿no? la verdad y aquí seguimos así que bueno o sea compañero a ver sí tu nombre bueno yo me llamo Lizbeth estudio comunicación social y bueno esto como para Irene solo es un comentario bueno esta padre la conferencia y esta padre que yo no conocía este término no tenía idea y también está bien que nos den como el punto correcto de hacka me pareció interesante pero lo que yo puedo concluir lamentablemente lo siento así es que no somos hacker o no nos aventamos como por este caminito porque nos gana el peso de ser contigo o sea por lo menos personal no me aventaría hacerlo porque me costó por ejemplo en mi celular o en la cámara no me aventaría lo que comentabas abrirla y meter la mano porque es algo como por esto y es como o sea si gana lo con ser contigo entonces pues es algo triste eso da para otro panel completo está cañón o sea todo esto implica cambiar radicalmente la forma en la que vivimos que sea un poco y hay que además hacer nuestra hortaliza y confeccionar nuestra propia ropa o sea eso sería como una cuestión en el sentido de pensar la autonomía es decir y uno va eligiendo como los ámbitos en los que quiere específicamente centrar su lucha yo estoy por supuesto de acuerdo en que habría que usar software libre y estoy en ello me gusta mucho trabajo tengo una tecnofobia brutal así la verdad pienso que la voy a cagar pero así como tengo otros compas que son punks veganos y todo el rollo y me critican duramente es una babosa lo que voy a decir pero como para que me dicen es que como puedes si eres anarcofeminista comer tacos al pastor y le decía dame chance o sea justo porque soy feminista en este mundo déjame comerme mis tacos al pastor en paz entonces es difícil pues es un proceso obviamente quien sabe si vivamos para verlo pero la idea es que no perdamos de vista que existen otras opciones y eso nos implica no solamente nuestras elecciones sino lo que hacemos de manera colectiva y que es un poco como la idea que intentábamos transmitir al final cerrando con la noción de autonomía yo me refería como en este aspecto de algo más como material porque si mi mamá me regaña mucho porque estoy como de guardar cositas o sea cositas que ya no se usen guardarlas y transformarlas en otras cosas que yo sé que les preocupa o las detalles es algo que implemento con este tipo de cosas pero a ti me da miedo como abrir el celular y entonces muy como de meter la mano o no porque se que lo hagan y que eventualmente podríamos reflexionar al respecto porque ni se te tiene que atacar por eso me explico porque también tú eres una joven que nació con eso o sea que bueno digo no es yo te lo digo porque también pero en realidad eso da para muchas reflexiones al respecto porque tu celular no es solamente un aparato es un aparato mágico que es muy íntimo para ti entonces eso es otro boleto podemos hablar incluso de cinecopunk no de verdad que se mete con esta onda de hacer tú tus propias intervenciones cinecológicas obviamente eso es como y así podemos reflexionar un montón y el problema es ni atacar ni señalar ni decir ay tú hasta te dices así y así tal cosa porque si no nunca lo vamos a hacer ¿no? estamos bien aquí lo que creo que estamos en un terreno percibre para la reflexión y para preguntar y para decir pues sí la verdad yo a esta parte no le entro pero me doy cuenta que lo hago aquí ¿no? y entonces una vez que lo tienes más o menos claro o reflexionas pues entonces ya tienes otra manera de relacionarse con eso y entonces empiezas a lo mejor a pagar tu wifi o empiezas a relacionarte de otra manera ¿me explico? que no necesariamente implica abrirlo ¿no? que a lo mejor implica es hoy lo voy a pagar porque voy a una consultoría con proceso ¿no? y hoy no me los llevo por ejemplo y así una serie de procesión bueno bueno pues tenemos que cerrar porque las chicas se tienen que ir así que les decimos a Irene a Verónica por supuesto a Fernanda muchas gracias por venir a hacerlo juntas gracias por venir a hacerlo juntas y juntes con nosotros y a abrir este ámbito de confianza la confianza siempre es algo que se produce en la reciprocidad si no no puede ser así que mil gracias